Alexis, pensamos que veníamos a ver la obra y no sabíamos que iban a estar todos ustedes aquí. Es un estreno Alexis. Pero no sabíamos que era estreno. Era una exposición. ¿Eh? ¿Ya le habías visto esta obra? No, yo no, si le decía a Cintia, porque Cintia me dijo, me invitó Romina, yo me fui a filmar hoy una cosa de la película también que estoy haciendo, parte de la novela con Bardazano, me dijo, está lo de la obra, que bueno que saliste temprano, y le dije, ¿de qué va? Y le digo, José Romina me invitó, solo sé que es una grabación de prom, y ya. Pero qué padre, qué padre que estén aquí, qué padre que esté promoviendo el teatro, que bueno, ahorita nos estaban diciendo lo que tú decías que era una reposición y todo esto, y que camine, que la gente se entere que está una obra de teatro, además para la gente joven. Y ustedes danos un fin de semana también, ¿no? Descansando. ¿Qué? Yo vengo saliendo de ensayo. ¿Cómo? ¿Y cuál estás ensayando? De campeón de campeones. Y lesionada, a verla, si no viene disfrazada. A mí va todo. Vela, ¿cómo me la dejaron? Vela, ¿cómo me la dejaron? Me amura. No fuiste tú. Oye. No fuiste tú. Sí, estoy lesionada. Me tienen súper limitado para juguetear. De hecho. Pero o sea, se busca uno de la manita. De hecho. Siempre hay maneras. Siempre hay maneras. Me parece que también puedes venir a apoyar a los nuevos valores, Alexis. Hay mucho talento aquí. No, sí. Sí, eso es lo que les dije ahorita, es bien en serio, ¿no? Hay que apoyar al teatro. El teatro está muy golpeado. Todo el teatro en general, muy golpeado. Las de los grandes teatros, como el Insurgente, el Centro Cultural, o ahorita el Centenario, una obra de gente joven, de productores nuevos. Entonces, hay que apoyarlo. Les toca a ustedes hacer ruido de que está la obra de teatro. No a nosotros. Y a nosotros nos toca venir y poder decir, wow, si nos gusta la obra o no. Pero está bien padre. ¿Qué haces? ¿Te ves cada vez más joven? Esto me hago. El colágeno. Esto me hago, esto me hago. Pues me cuida, me pongo. Ah, no, sí lo cuido. ¿Sabes qué? Ya logró, Cintia, que se me haga, que me ponga las cremas y todo, que sea algo bien en serio. Un ritual. Un ritual, que lo haga todos los días. Pues de varias, para los ojos, para la cara. Toma colágeno. Y la vitamina C, y tomo colágeno. Y la tomo a ella también. Cintia, Alexis nos comentaba en una entrevista anterior que lo traes cortito, que no le permites hablar ni revelar nada sobre la boda. Ah, no, no, no. Sí. El otro día que me agarraron en el carro. Un poquito. ¿Qué me dicen? Cuéntanos. Es que, ¿sabes qué? Apenas está como la idea. Y entonces, en lo que termina de cuajar, como que no quiero... ¿Pero viste cómo me volteó a ver? Sí. Ah, sí. Sí. Y aprendí. Es que hubo una que empecé a contar. Me dijo, cállate. ¿Por qué estás haciendo? Le digo, ¿cómo? Sí, ok. Pero, ¿sabes qué? Fuera ya de la broma y todo esto, tiene toda la razón. Hay cosas que se tienen que ir organizando entre nosotros. ¿Cómo me lo dice ella? Y las ideas que tienen están bien padres. Y entonces, me pregunta y yo digo, sí. Y es un día que, pues, debe ser... Caramba. Para ustedes va a ser sorpresa. Que van a ir y van a decir, ok. ¿Ah, sí nos vas a invitar? Claro. Van a ser parte de... A una parte. A una. Ahí soy donde yo le digo, no, espérame. Sí, somos amigos. Es una parte importante. Pero también hay otra parte que tiene que ser muy nuestra. Y donde el medio no puede estar. Porque es la parte privada. Y yo sé que ustedes lo entienden increíblemente bien. Gracias. Hay nervios, Alexis, pero es más... ¿Para qué? Para la boda. ¿Para la boda? No, tengo más nervios de ver la obra. Para la madre. Gracias. Gracias. Me parezco disfrazado. Gracias, chicos.